Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este espacio informativo Este es un lugar en el que ustedes que hacen parte de la comunidad sergista Pueden enterarse de los acontecimientos más recientes de nuestra institución Esta es la Serg Informa TV 15 estudiantes sergistas representarán a la universidad en el modelo de Naciones Unidas en Nueva York En personajes sergistas de Siderio Salinas, un campeón de billar que ilustra botas Conozca el proyecto SEA, el nuevo periódico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación El Centro de Idiomas se renueva para brindar nuevas experiencias académicas a la comunidad sergista Empanada Argentina, lo mejor de la gastronomía del país del sur, cerca de la Sergio 15 talentos sergistas llegarán a Nueva York Así es Andrea, ellos estarán presentes en el modelo de Naciones Unidas organizado por la ONU ¿Alguna vez han soñado con ver en Nueva York? La universidad hizo posible esto para 15 estudiantes que participarán en el próximo modelo internacional de Naciones Unidas Bueno, un modelo de Naciones Unidas es una simulación, es un juego de roles de lo que sucede realmente en la organización de Naciones Unidas Está diseñado para que los estudiantes jueguen a la diplomacia, jueguen a las relaciones internacionales, jueguen a la resolución de conflictos Utilizando los mismos métodos, el mismo lenguaje que se utiliza en la vida real en la organización Uno de los más llamativos es el modelo de Naciones Unidas de Nueva York Porque una de las sesiones es en el recinto real de Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York Por eso se hace muy atractivo Esta oportunidad es única y la experiencia cambiará sus vidas Pues la experiencia ha sido bastante enriquecedora No solo a nivel en sí del modelo, sino a nivel profesional, creo que ha aportado bastante a mi carrera Ha complementado cosas que de pronto no se tienen dentro del aula de clase Sino que se van adquiriendo con práctica Y ha sido como un laboratorio para confrontar lo que uno sabe con otras personas del mismo campo Si alguno quiere seguir ese sueño, lo invitamos a que dé el primer paso inscribiéndose al Minusa No dejen pasar la oportunidad de ser parte del mundo ¡New York! ¡New York! ¡New York! Sea es el nuevo proyecto de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Un periódico de sergistas para sergistas La Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó el lanzamiento del periódico Sea, una publicación de sergistas para sergistas Al evento asistieron estudiantes y profesores que recibieron el periódico y a su vez vivieron la exposición fotográfica que lo acompañaba El profesor Andrés Calderón fue la banderada de dirigir a los estudiantes que hicieron parte de la publicación Bueno, es un proyecto que estaba ahí hace un año, lo dirigía inicialmente el profesor Barrientos con un grupo de 15 estudiantes Y yo digamos que tomé esa aposta para relevarlo y retomar e interpretar ese sueño que tenían los estudiantes por una publicación El periódico fue escrito en su mayoría por estudiantes de la asignatura de literatura hispanoamericana del semestre pasado A ellos les quiero agradecer su colaboración, su interés Los estudiantes hicieron parte en cada uno de los pasos de la elaboración de este periódico La verdad este tipo de cosas realmente incentivan al estudiante porque se ve el proceso de la educación, se ve el proceso de la universidad Y fuera de eso pues lo ves reflejado en un periódico que es físico, entonces ves ahí evidente tu trabajo y es una recompensa a todo lo que haces durante tu carrera El lanzamiento del periódico SEA es el primero de varios pasos para realizar el proyecto de convergencia de medios liderado por el decano de la facultad, el doctor Antonio Roveda ¿Qué significa convergente? Que todos nuestros comunicadores polivalentes y convergentes logren entender que hoy cualquier producto de comunicación, absolutamente cualquiera, se produce para cualquier plataforma Siendo así, se espera que los estudiantes sigan vinculados y manden sus proyectos a la Escuela de Ciencias de la Comunicación El centro de idiomas ha sido renovado, ahora con nuevos profesores, nuevas actividades y mucho más Do you speak English? ¿Qué es lo più importante di conoscere altre lingue? ¿Qué es lo più importante di conoscere altre lingue? Si no entiende, no se preocupe, el inglés, el italiano, el francés y el japonés son algunos de los cursos que ofrece el centro de idiomas de la universidad A partir del 16 de marzo inician clases de alemán, francés, italiano y mandarín Nosotros estamos ofreciendo formas para explorar otros idiomas, no solo el inglés Ahora, con la colaboración de profesores nativos, será más interactiva una clase de inglés Las clases se basan en clubes de conversación de martes a viernes en el tiempo de descanso de 12 a 2 pm Pueden almorzar ahí El centro de idiomas también ofrece cursos de español para estudiantes extranjeros Yo decidí estudiar español para probar mi español acá Porque mis padres viven en Colombia y escucharon sobre esta universidad Ah, sí, mi profesor es muy inteligente y es muy bastante hablar español Con la implementación de un nuevo laboratorio se crearán espacios que permitirán afianzar ejercicios de audio, lectura y escritura Además de realizar exámenes como el TOFO Entre tacada y tacada llega Desiderio Salinas Él es el personaje sergista de esta emisión Desde hace 58 años, Desiderio Salinas inició su carrera Hoy es ilustrador de nuestra universidad Inicí en la calle 18, carrera séptima En ese día me hacía yo 40 pesos Por lo menos unos 200 Por lo menos unos 200 200 mil pesos Es un amante de su familia y tiene una pasión que nunca ha dejado a un lado Y lo acompaña desde hace 60 años El villar Desiderio permitió que la Sergio Informa TV Entrara en su vida y así mostrarnos qué modalidad de villar lo apasiona más Me gustan más las tres bandas Porque se necesita saber, hay que desarrollar más imaginación Este talento lo ha compartido con su familia, quienes siempre lo han apoyado Y han sentido como propio el sueño de Desiderio ¿Usted desde qué año le enseñó a su hijo mayor? Él juega desde los 15 años Desde los 15 años ¿Usted cómo le enseñó? ¿Le dijo un día venga para acá y le enseño? ¿O simplemente se acercó a usted? No, porque él me veía jugando Entonces él decía que quería aprender Nos contó qué le hubiera gustado hacer en la vida si no fuera Lustrabotas No, me hubiera gustado ser historiador ¿Historiador? ¿Por qué? Pues porque de pronto yo algo, algo entiendo de eso también ¿Le gusta mucho? He leído, he leído bastante ¿Le gusta mucho? ¿Le apasiona? Pues no me apasiona, pero sí me gusta leer y actualizarse uno Pero así como los años pasan y todo cambia Las tarifas para embellecer el cansado también lo hacen 15 centavos cuando inicié ¿Y ahora cuánto? Y ahorita pues cobro 3 mil pesos Tanto ha sido su éxito que recuerda con mucho orgullo haber lustrado a Alfonso López Fumarejo, supremamente elegante era él Es muy sencillo en el trato, ¿no? Sí, me las pagaba a 20 la lustrada Y me daba 10 de propina Deciderio nos confesó en la Sergio Informa TV Su más oculto secreto ¿Cómo ser un buen Lustrabotas? Trabajar bien y de pronto ser, ser, hablar bien, ser muy educado Él es Deciderio Salinas, una persona dedicada a su familia, a su trabajo y al villar Cosas que le llenan el alma y son su motor para despertarse cada mañana y ser nuestro lustrabotas, aquí está Anderano, si le gusta la pizza Me encanta, en especial la de pollos y champiñones Mire, para usted y para todos los amantes de la comida italiana, llega Pizza Argentina Hola Sergista, nos encontramos aquí en la Carrera 14 con calle 76 En donde encontramos un sitio para poder disfrutar en sus ratos libres Acompáñenos, la Empanada Argentina Este lugar ofrece al público pizzas personales, sándwiches y empanadas con los mejores sabores de la gastronomía argentina Y sus precios van desde los 2.000 hasta los 7.000 pesos Son deliciosas, porque es que son realmente hechas a mano y son así chiquitas pero queda uno súper lleno La cara amable de este lugar es Pablo Realini, un argentino que por su profundo amor a Colombia Decidió quedarse hace 20 años y ofrecer al público lo mejor en comida rápida El secreto más importante en la fórmula de la pizza es el amor que le pongo para hacer las cosas ¿Pero qué motiva a este argentino para quedarse en nuestro país? Primero porque es un país estable, es un país tranquilo en cierta medida A pesar de todas las situaciones que vive Se puede vivir, se puede trabajar, se puede confiar en un futuro Hay futuro Les hacemos entonces una invitación aquí a Empanadas Argentinas De verdad, las pizzas y las empanadas, todo en este lugar es delicioso Hemos llegado al final de esta emisión Así es Andrea, pero recuerden que nosotros seguimos en contacto Ustedes pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo electrónico Prensa arroba usa.edu.co Y seguirnos en la cuenta oficial de Twitter arroba la Sergio TV Porque en la Sergio, tú te cuentas Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!